¡Y aquí está! ¡Los Zulis! ¡Voy sé! ¡Voy sé! ¡Voy sé! ¡Con mucho cariño para los amigos de Argentina! Producciones Adriana ¡Revicio! 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 Parece ser el final, el final de nuestro amor Yo no quiero pensar en tu adiós, en tu adiós El día que te conocí, no lo irás para mí Y ahora quieres terminar este amor, este amor Yo nunca te honraré, aunque te alegraré Yo nunca te olvidaré, aunque te olvidaré Yo nunca te olvidaré, aunque te alegraré Yo nunca te olvidaré, aunque te alegraré Yo nunca te olvidaré, aunque te alegraré Nunca te olvidaré, que por ti no te amaré Nunca te olvidaré, que por ti no te amaré ¡Ari, aquí está mi chico! ¡Ey! 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 ¡Y los diamantes! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Eso! ¡Sin límite! ¡Sin límite! ¡Vamos! 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 ¡ Männer! ¡Ey! ¡ahh! ¡Ajá! ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡La mano arriba! ¡Y arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Y arriba matracas saltando sin límite! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Y dónde está el bloque? ¡Con mucho cariño! ¿Dónde está el bloque diamante? Los diamantes que son bastante grandes Pero ahí están las matracas ¡Arriba! ¿Dónde está el bloque whispus? ¡Arriba, arriba las matajitas! ¡Eso, qué bonito! ¿Dónde está el bloque 100% primo?